Listo. Buenos días, mi nombre es Araceli Rojas Madrigal y soy paciente aquí de Herba, en la Uintrola y quería dar mi experiencia de que en el tiempo que tengo aquí viniendo pues he llevado un avance en mi enfermedad, tengo insuficiencia renal y vine aquí con la creatina alta, el ácido úrico, la glúrea, colesterol, telicéreos, la anemia, glucosa, todos esos han bajado, la creatina también, la anemia ha desaparecido. Cuando llegaste tenías una anemia moderada, ahorita cómo saliste en tus laboratorios? Pues ya no tengo ahorita anemia, pues al paso de la letra, las indicaciones que me dieron aquí. De energía, ¿cómo te has sentido en cuestión de la anemia que traías? Pues ya un poco más de energía porque ya sonaba más como agotada, más fatigada, con cara fatigada más. Ok, y ahorita cómo te sientes? Bien. Ok, y en cuestión del colesterol, ¿en cuánto estaba antes? Estaba a 213 y bajó a 135. ¿Tres glicéreos cómo están? Estaba a 134 y estaba a 179. O sea, bajó bastante. Sí. ¿Tu ácido úrico? También bajó de un 10.1 a 8.6. Perfecto. Y tu urea, ¿cómo llegaste con tus niveles de urea? Estaba a un 71 y bajó a 40. Perfecto. ¿Y cómo te has sentido con todo el tratamiento de Herbol? Bien, pues siguiendo la significación, yo creo que al paso de la letra no es necesario tanto como que sí te llenan los jugos. No te vas que te quedas así con un hambre, sino que así, al paso de la dieta, te sientes bien con energía. Ok, ¿cómo te ha parecido el tratamiento personalmente para tu padecimiento de insuficiencia renal? Muy bien, muy bien. Pienso que me ha hecho una mejora, porque yo cuando llegué aquí sí me sentía mal. Ya andaba con ascos y todo eso que causa por lo de la insuficiencia y ahora ya me siento mejor. Ok, en cuestión de tu peso, ¿cuánto has bajado de peso? De un 77 a 65. Perfecto. Y todo eso era de retención de líquidos que traías, hinchazón. ¿Y cómo te has sentido respecto a ello en cuestión de tu peso? Que ya no tienes esa retención de líquidos que estaba. Bien, me siento muy bien. Muy bien. ¿Y usted, su esposo, cómo la ve? Pues, bien, bien. En el cual estoy agradecido, la verdad, aquí con Airborne, ya que pues ha habido mejoría con mi esposa, en el cual le recomiendo venir aquí a Airborne, consumir sus, ¿cómo se puede decir? En el que hicimos medicina natural, la verdad, veo un avance muy grande, muy grande con mi esposa, en el cual estoy agradecido y agradezco a la persona también que nos ha recomendado ese lugar. Y ya, pues, más que, no tengo palabras, más que gracias y gracias. Bueno, con Araceli todavía no acabamos el tratamiento. Ella tiene tres meses en tratamiento, ¿verdad? Sí, tres meses. Pero ha avanzado muchísimo, entonces aún falta, pero ya ha mejorado, pues, bastante. Sí. ¿Algo que quieras añadir, Araceli? Pues, que si algún, pues, alguien que tenga algún problema de salud, que confíe en la medicina natural, porque mucha gente dice, no, no es buena, pero yo siento que es mucho mejor que dejas en, este, pastillas o otras cosas que dañan otros órganos, este, yo siento que es mejor lo natural y, pues, gracias a la persona que me recomendó aquí, que sí que también su hija padece lo mismo que yo y la trajo aquí y también su porcentaje, pues, su vida. Muy bien, pues, muchas gracias, Araceli. Mira, gracias.